He terminado con los deberes, pero... No creo que pueda tener más pistas hoy. ¡Siempre hay pistas, Steve! ¡No es emocionante! ¡Yo necesito un descanso! ¡Para! ¡No me lavas mi carita! ¡Haga tu perro lo que quieras! ¡Y si estás orgullosa de él! ¡Aquí le cuente el beso un hijo! ¡Steve! ¡Blue está intentando mostrarte una pista! ¡Oye, Steve! ¿Puedes sacarme las cartas que tengo dentro? ¡Oye, Steve! ¡Buzón te está mostrando algo! ¡Steve! ¡Has pedido cosas hasta de Wish! ¡Steve! ¡Blue parece estarte mostrando una pista! ¡Estoy hasta el borde, amigo! ¡Es una pista, Steve! ¡Es una pista! ¡Oye, viejos,한데 las cosas que hay dentro de mí! ¡Estoy lleno hasta el borde! ¡Sacé! ¡Bua! 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 ¡Oye, Blue está intentando mostrarte una pista! ¡Bua! ¡Uy! A ver, Steve, ¿viste la pista que está detrás de ti? ¡Oh, cómo mola, tío! Yo no. ¡Oh, Dios! ¡Yo no! ¡Oda Pezosa, Steve! ¡No, yo! ¡Oda Pezosa! ¡Oh, Steve! ¡Mierda! ¡Es mi pista, Steve! ¡Oh, sí! ¡Piesta! ¡Steve! ¡Mira! ¡Es mi pista! ¡Oh, mierda, Steve! ¡Oh, mierda! ¡El cartero se acerca, Steve! ¡Oh, mira todas esas pistas, Steve! ¡Pistas! ¡Muchas pistas, puto! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Muchas pistas! ¡Cállense! ¡Cállense! ¿Por qué no solo cierran la puta boca? ¡Ya no quiero hacer esto! ¡Ya no quiero resolver estas estúpidas y putas pistas! ¡Ya no quiero verte! ¡Ni tu pelo azul! ¡Ni tus ojos estúpidos! ¡Me das asco! ¡Has perdido todo el parecido del perro que alguna vez conocí! ¡Oda Pezosa, Steve! ¡No logro recordar la última vez que te vi con Felicista! ¡Te odio! ¡En verdad te odio! ¿Pistas? ¿Quieres pistas? ¿En verdad quieres pistas? ¡Entonces tómalas, Blue! ¡Tómalas, malditas pistas! ¡Tómalas en tu cara! ¡Te odio! ¡Te odio en verdad! ¿Blue? ¿Blue? ¡No, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no, no, no! ¡Tállate a tu pelo! ¡No, por favor! ¡Por favor, no! ¡No me dejes! ¡No me dejes, por favor, Blue! ¡Por favor, no me dejes! ¡No me dejes!